¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el ejército! Está ocupado. Ocupado. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. Siéntate, si quieres. No sabía quién podía conocer o qué podían preguntarme. ¿Has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía nueve años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue, pero todos me llaman Bubba. Como si fuera de una tribu africana. ¿Te imaginas? Yo me llamo Forrest Gump. Todos me llaman Forrest Gump. Bubba era de Bayula Batre, Alabama, y su madre cocinaba gambas. Y la madre de su madre cocinaba gambas. Y la abuela de su madre también cocinaba gambas. La familia de Bubba sabía todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo sé todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo mismo me voy a dedicar al negocio de las gambas en cuanto me licencie. Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo. En un día bueno puedes pescar más de 50 kilos. Y si todo va bien, dos hombres pescando 10 horas menos gasto de gasolina puedes... ¡Ya, mi sargento! En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, adorno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas... Creo que eso es todo. Apuesto a que en estas aguas hay gambas. Te han dicho que en Vietnam hay un montón. Después de que ganemos la guerra y nos quedemos con todo esto, podemos traer barcos americanos y pescar en estas aguas. Pescaremos todo el tiempo tantas gambas que ni te imaginas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Te han herido. Entonces, Bubba dijo algo que nunca olvidaré. Quiero ir a mi casa. Bubba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que un amigo no se encuentra así como así. Bubba iba a ser capitán de barco, pero... En vez de eso, murió junto a aquel río de Vietnam.